... ...ha sido la tercera exposición que hemos hecho conjuntamente... ...el grupo Talavera Ayer hoy siempre con los responsables del Corte Inglés... ...y si la primera la hicimos de Talavera ayer y hoy siempre... ...más vinculado a fotografías antiguas y nuevas... ...la segunda fue más visión fotográfica de nuestros fotógrafos... ...aquí hemos querido el Corte Inglés y el grupo... ...por medio de la cerámica de Talavera poner nuestro granito de arena... ...para lo que estamos deseando de que sea patrimonio de la normalidad... ...la cerámica como poner nuestro pequeño granito de arena... ...tenemos los paneles de Orán, los paneles de Miami... ...que hemos conseguido por medio de San Ginés... ...tenemos mucha cerámica en Ásterdam de artesanía talaverana... ...y luego tenemos las clásicas de Ruiz de Luna... ...que hay en Rosario, que hay en Puerto Alegre... ...ahora mismo yo creo que lo que más representa... ...ha sido lo último que se ha hecho, que ha hecho San Ginés... ...que ha sido para Miami, para el restaurante de José Andrés... ...que ha sido el panel cerámico que han hecho... ...y anteriormente hace tres años el panel grandísimo... ...que hicieron en Orán... ...es lo que más llama la atención fuera de Talavera". "...Talavera es un gran museo de cerámica... ...y no hay una sola calle en la que no se pueda encontrar... ...algo de cerámica que sea representativo del arte de Talavera". "...yo aconsejaría que el ciudadano levante la vista... ...porque no sólo lo que tenemos a la altura de los ojos... ...es interesante... ...sino que a cierta altura... ...te puedes encontrar unos paneles de cerámica bastante interesantes". "...está en pueblos... ...que tiene una gran cerámica muy bonita... ...hecha incluso por Ruy de Luna en Castillo y Valluela... ...un retablo precioso en su iglesia... ...la iglesia del casar de Talavera... ...que está muy bonita también... ...adonada con cerámica antigua... ...Talavera la Nueva o Talaverilla... ...también tiene una iglesia con un poquito más modernita de cerámica". "...mi cerámica es una cerámica basada en el realismo... ...buscando siempre la máxima perfección... ...dentro de lo que es la cerámica clásica... ...como puede ser el Renacimiento... ...las monterías, las flores... ...todo dentro de eso... ...siempre intentarlo, darle, llevarle un poquito más". "...la fotografía puede ser el mejor arma... ...para la promoción de la cerámica de Talavera... ...o de otras muchas artes... ...pero de la cerámica precisamente de Talavera... ...creo que es el mejor arma que tenemos aquí en Talavera... ...aquí tenemos una buena muestra... ...seguramente que aquí han venido muchísima gente... ...y muchísima gente que se va a quedar con ganas de venir a verla... ...y es porque fotográficamente... ...bueno pues nos da los detalles de todas y cada una de las piezas... ...con lo cual la fotografía es el arma". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!